Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Hace dos vídeos anteriores hicimos un análisis de todo lo nuevo que traía Thunderbird, este cliente de correo, inicialmente desarrollado por Mozilla y actualmente manejado por la comunidad. Allí analizamos varios de los aspectos desde el punto de vista de diseño que se incluían en esta nueva versión, pero sin llegar a probar este cliente de correo. Y además de sin ver cómo se integra en dos de los escritorios más populares, en este caso KDE y Genome. Pues en el día de hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descargarnos del sitio oficial Thunderbird.net y vamos a ver cómo se integra Thunderbird 115, la versión 115 de Thunderbird en estos dos escritorios populares. Recuerden que todos los vídeos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del vídeo dejo el enlace al canal en esta plataforma y también dejo el enlace al blog Libreby.net Pues aquí estamos, aquí yo tengo una máquina virtual con KDE, KDE Neon, que incluye la última versión de KDE. Y lo que vamos a hacer es descargarnos la última versión estable de Thunderbird, o sea, la última versión que es la versión 15. Vamos al sitio, aquí nos los descargamos. Descargamos. Y bueno, ya hemos completado la descarga. Vamos, abrimos el directorio de Dolnoax y allí vamos a extraer, lo vamos a extraer el compactado. Me llama sumamente la atención lo bien, lo bien que se ve este KDE y me llama, KDE es un escritorio que cada vez me está gustando más. Yo soy un usuario de Genome fundamentalmente, pero reconozco la elegancia y la fluidez del escritorio KDE. Todo está muy, 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 muy bien integrado y todo luce muy, muy bien. Bien, esta notificación me parece genial. Así que tengo acá, lo único que voy a hacer es cortar, me voy a crear un, voy, me voy a crear aquí un nuevo directorio que se llame APPS y dentro de APPS voy a copiar, bueno, me copié el compactado realmente. Sí, me copié el compactado, así que no importa, voy otra vez, me lo copio aquí y simplemente voy a lanzar el Thunderbird, guión BIM o el Thunderbird. Vamos a lanzar el BIM, vamos a darle clic, le decimos ejecutar, aquí le puedo decir que no pregunte para lanzar, para lanzar la aplicación y aquí vamos a configurar una cuenta. ¿Qué cuenta vamos a configurar? Una cuenta de prueba que yo me he creado que se llama libreby.email.com Por favor, no usar esta cuenta para ningún tipo de comunicación porque esta cuenta la he creado solo con objetivos, objetivos de prueba, para hacer pruebas fundamentalmente. Así que por favor, no use esta cuenta para enviar correos. Aquí tengo, así que... Como pueden ver, una vez que lanzo, el cliente de correo me va a pedir autenticarme y en este caso yo estoy especificando esta configuración de correo. En el caso de Gmail, la configuración es automática, prácticamente no tiene que hacer nada, simplemente le pone su nombre completo, la dirección de correo electrónico, la contraseña y luego le doy continuar, aunque también tiene una opción para configurar un manual. Esta configuración manual es en el caso de que sea, por ejemplo, usted tenga un servidor de correo con características específicas, usted le puede dar configurar manual para, digamos, tener un mejor control sobre la configuración. Pues aquí le voy a dar continuar y le voy a decir don. Cuando le digo don, ¿me manda a dónde? Me manda a Gmail y aquí de nuevo pongo la contraseña. Digo iniciar sesión. Una contraseña la puse mal. Le digo iniciar sesión. Y como pueden ver aquí, estos son los permisos que yo le doy a esta aplicación, o sea, a la aplicación de Thunderbird. Como pueden ver, se me muestran las notificaciones de los nuevos correos. La notificación de KDE es sumamente elegante, sumamente elegante, como podemos ver allí, me muestra la notificación. ¿Qué puedo decir? Bueno, ¿qué puedo decir? Que este ribón aquí, que está acá arriba, azul, no me gusta mucho, pero no es algo que preocupe. Como podemos ver, aquí tenemos la configuración de Thunderbird. Thunderbird 115 está muy, muy, muy bonita la configuración. Veíamos que tenía esta barra superior, que es la barra de búsqueda global. Y aunque hay algunos aspectos que no se integran bien, bien con KDE, podemos decir que sí, la integración es bastante fluida, se ve bastante bien. Por lo tanto, no es algo que digamos que esa integración se rompa. No, yo creo que se integra bastante bien con el escritorio, a pesar de que tiene un diseño un poco diferente a KDE. El diseño de Thunderbird, en este caso de la versión 115 de Thunderbird, se ajusta más a Genome. Bueno, pues acá, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver los correos. Aquí, muy, muy bien esto. Aquí la barra de búsqueda rápida. Vamos a ver los mensajes. Se ve bastante bien. Aquí le puedo cambiar la forma, si es en forma de tabla o en forma de tarjeta. Aquí podemos cambiar el layout. Vamos a ver incluso la densidad. Lo puedo hacer más pequeño para ahorrar más espacio. Vamos a ver el tema de los layout. Layout aquí. Yo le voy a decir que sea vertical view. Me gusta más así. Y aquí se ve bastante, pues bastante, bastante bien se ve. Como podemos ver, luce bastante bien con el escritorio KDE. Aquí creo que se puede quitar incluso esta barra y la configuración. Vamos a ver. Tools bar. No. Los layout, el toolbar, space toolbar. Como pueden ver, se la puedo quitar si quiero ganar más espacio en la horizontal. Pero esto no es algo que realmente preocupe. Y vemos que desde aquí podemos acceder a las diferentes opciones. Digo que no es algo que preocupe porque la mayoría de los displays tienen bastante espacio en la horizontal. Así que yo se lo dejaría. Aunque como dije en una ocasión anterior, me gustaría que no, Thunderbird no me incluyera, no me incluyera todas estas aplicaciones por defecto. Sino que estuvieran disponibles como un plugin que se pueda instalar luego. Me gustaría que Thunderbird estuviera centrado, enfocado en el envío y en el recibimiento de mensajes. Solo en eso. A través de correo electrónico, por supuesto. Los íconos, bueno, los íconos son específicos de Thunderbird. No se integran muy bien con KDE, pero no luce mal. Aquí vamos a crear un mensaje. Vamos a enviar un mensaje a la misma cuenta de correo electrónico. Se ve bastante bien. No es algo que... Se rompa toda esa... Todo el estilo. Así que me parece que se integra. Pensé que no iba a tener tan buena integración con KDE. Así que envío el correo electrónico. Y bueno, esto es KDE. Esto es KDE. Vamos a ver bastante. Me encanta esa notificación de KDE. Bueno, vamos a ver ahora cómo luce en Genome. Como yo dije, me he creado dos máquinas virtuales aquí. Vamos para Genome. Vamos a ver cómo luce. Pues aquí tengo una máquina virtual con Fedora 38 ejecutando el escritorio Genome. Y vamos a entrar en esta máquina virtual. Aquí, por supuesto, vamos a obviar todo el proceso de configuración de descarga del Thunderbird y de configuración. Ya yo lo tengo descargado y además lo tengo configurado con ese correo de prueba, como les dije anteriormente. Y así luce. Y así luce en Genome. Como podemos ver, se integra un poco mejor con Genome que con KDE. Aunque con KDE luce bastante, bastante bien. Luce bastante, bastante bien. Igual aquí podemos cambiar la densidad para ahorrar espacio. Me parece muy buena esta opción. Podemos cambiar el layout de igual manera. Vamos a ver el layout aquí en Vertical View. Y aquí podemos ver, como podemos ver, tenemos el mensaje de prueba. Luce bastante bien. Se integra bastante bien con Genome. De igual manera, aquí podemos seleccionar Card Views en lugar de Tabla. Y me gusta este Card View. Me parece que es mucho, o sea, en modo tarjeta. Me parece que es mucho, mucho mejor. Igual aquí tengo el botón que me permite acceder a escribir o redactar los correos electrónicos. Bueno, me gustaría que cuando yo lance la ventana de escribir el nuevo correo electrónico, no me muestre la barra, la barra de menú. Sobre todo la barra de menú. No, fundamentalmente no me gustaría para que se ajustara o estaría más acorde con el diseño general de Thunderbird. También puedo cambiar un poco acá la apariencia con respecto a los temas. Y en lugar de decir, habilitar el modo Live. Como podemos ver, es un cambio mínimo. Un cambio mínimo de manera general se integra bastante bien. Aunque igual se integra bastante bien con KDE. Bueno, pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Me habían preguntado cómo se vería en KDE. Y luce, luce bastante bien en KDE. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.